Entre los asistentes se contaba el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, así como otras autoridades y representantes de distintas entidades empresariales. Esta nueva sede de Algeciras se une al resto de instalaciones que la Confederación de Empresarios de la provincia tiene en Cádiz, Jerez y Chiclana, desde donde se prestan servicios a 150 asociaciones sectoriales y territoriales que aglutinan a más de 18.000 empresas. El presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha reiterado la apuesta de la organización empresarial por el campo de Gibraltar y ha indicado que no quieren dividir, sino multiplicar y amplificar los esfuerzos de la provincia para la consecución de las demandas clave de esta comarca, como las infraestructuras, la salida ferroviaria del puerto de Algeciras al sistema nacional y europeo o el desdoble de ejercer tarifa Algeciras, o la mejora de las redes energéticas acorde a las demandas industriales y del puerto algecireño. No venimos al campo de Gibraltar porque ya estábamos, estamos y estaremos. Y si alguien piensa que venimos, desde luego no venimos a restar, venimos a sumar. No venimos a enfrentarnos, sino a acompañar. No venimos a dividir, sino a multiplicar. Y amplificar los esfuerzos de la provincia para la consecución de sus demandas, sumando desde la identidad de cada comarca la importancia económica, la pujanza económica, intentando trasladar fuera todo lo bueno que se hace y mucho en esta comarca y en las otras de la provincia de Cádiz. Y, por supuesto, ya estamos, ya estuvimos y estaremos en la… y gobierne quien gobierne, estaremos en las reivindicaciones, por supuesto, del corredor ferroviario, por supuesto, de la mejora de las redes energéticas, por supuesto, del desdoble de la bajer tarifa. Pero cualquiera que tenga memoria, y si no está en la hemeroteca, reitero que no es que estemos ahora, estaremos y estuvimos desde siempre. Según Sánchez, el objetivo de la nueva sede es poder ofrecer más y mejores servicios en la comarca Campo Gibraltareña y estableciendo un lugar de referencia desde el que seguir prestando asesoramiento a cualquier empresario que lo necesite.